Caso Marcela y Felipe Noble Herrera, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, indicó en los últimos minutos que se habría encontrado el perfil genético. Ahora en informe está en manos de la jueza de este caso, la doctora Arroyo Salgado. La causa se inició hace nueve años. Ahora los peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos entregan a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, su informe sobre el estado de las muestras de sangre y saliva de Marcela y Felipe Noble. La entrega del informe se realiza sin la presencia de los abogados de las partes en la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durán. Este informe es muy importante porque nos permite avanzar de modo decidido en la investigación. Si se confirma lo que se cree, que es que hay perfil genético, se puede avanzar eventualmente en un entrecruzamiento para verificar si son o no hijos de desaparecidos. Aún si quedaran dudas de si ese material genético es o no de ellos efectivamente. Porque aún en ese caso se despeja un interrogante importante y esto habilitaría frente a un escenario negativo a tratar de obtener nuevamente material genético de Marcela y Felipe Noble. Como decía, en cambio, si el resultado es positivo, se puede avanzar con un entrecruzamiento. Recordemos que Arroyo Salgado había ordenado que la pericia se hiciera no solo sobre las muestras de sangre y saliva, sino sobre objetos de uso personal tomados en los allanamientos. En concreto, el pedido se refiere al material biológico extraído de una prenda tomada en el domicilio de Marcela Noble y una pantufla tomada en otro procedimiento en la casa de Felipe Noble.